Ahí está ya. El joven José Rodríguez, un joven no se encontró, por la calle de Lichondo, donde la vida perdió. El joven José decía, amigos que andan buscando, que sacubeño la mando, que la sangre me ando dando. El rival le contestó, ya vendrás a prevenir, y ahora sí ya traigo ganas, de encontrar mis enemigos. Le quitaron sus chamarras, para darse unas pantallas, pero él no se imaginaba, que el otro le diera bala. Siete balazos de andado, desde el pecho hasta los pies, quedando muy mal herido, fue a morir en San Miguel. Su pobre madre decía, hijito que te pasó, mira como te han dejado, y dime quien te pegó. El pobre José decía, amigos que traen el padre, y una bala que ha tocado, este amigo tan cobarde. ¡Siete balazos de andado, y una bala que ha tocado, este amigo tan cobarde. ¡Siete balazos de andado, y una bala que ha tocado, este amigo tan cobarde. Ahí está.